Juan Carlos Fernández Soy ingeniero industrial de profesión con conocimientos en seguridad y salud en el trabajo, en medio ambiente y seguridad industrial y en algunas materias que también les estaré acompañando de las diferentes carreras ofertadas en la región Alfunza. El objetivo es que podamos llegar a trabajar conjuntamente y hacer un esfuerzo colaborativo en cada uno de los objetivos que nos vamos a proponer. Y poder llegar a tener una comunicación fluida a través de los canales que la institución pone a nuestro servicio para poder llegar a feliz término al final del semestre. Les doy la bienvenida y nuevamente estoy disponible para apoyar y afianzar ese proceso académico que estamos iniciando. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!